Más de una vez hemos reflexionado acerca de la política forestal, de la política de la industria propiamente dicho, y hemos tenido una coherencia histórica. En 1987, la ley forestal, principio del 2004, Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia, posteriormente la primera instalación de la planta UPM, después la instalación de Monte del Plata, y llegado a esta última instancia que es la posibilidad de una segunda planta. Nunca estuvimos de los dos lados del mostrador, siempre tuvimos una visión al respecto. Agregado a eso, ustedes nos escucharon en campaña electoral manifestarnos acerca de este asunto. Y como nos gusta cumplir con los compromisos asumidos, hoy hemos llegado a un acuerdo que suscribieron algunos miembros del gobierno, y nos pareció oportuno, insisto, contárselos acerca de los beneficios de este nuevo acuerdo. Que los podemos dividir en dos partes. La primera, un ahorro de dinero en lo que hace a obras de infraestructura, y la segunda parte, inversiones que hemos acordado con la empresa que se van a realizar en los próximos tiempos. Nosotros tratamos de ser justos, y justos para con el interés nacional, y en este caso creo que el camino del interés nacional y de lo justo va de la mano con este acuerdo con la empresa. Estamos satisfechos, estamos tranquilos de haber hecho lo posible. Obviamente ustedes saben cuál es nuestra posición, por eso el gobierno llamó a tener esta conversación.